Entra por el cuadrangular colombiano y se viene el primer partido del día Tres equipos únicamente van a viajar dos, así que hay que sumar puntitos Esto dura dos días, hoy tres partidos, todos contra todos y mañana todos contra todos de vuelta Mañana tenemos dos equipos que viajan a Colombia Sabemos que es la última oportunidad de los jugadores de Red Arruz y de los jugadores de Tesla Gaming Para sumar puntos, para poder llegar a la final 22 de noviembre en OSFE Ambos tienen oportunidad, ambos tienen ya bastantes puntos acumulados Tesla en este momento se encuentra contándolos de ahora Se encuentran en el tercer lugar de la tabla Después de Lion Gaming y después de PEX con 220 puntos Sin contar claro, si clasifica a esta etapa de la super semana Ya están en el tercer lugar, se están asegurando por ahí un punto a la super semana Pero no están contando todavía con Furious Gaming o con Renegades of Hell Que también pueden llegar muy lejos y pueden arrebatarle a los jugadores de Tesla este lugar Al igual que a los jugadores de Red Arruz Sin duda También sumando en esta temporada, sumando en esta super semana Tienen en sus manos 140 puntos Están quedando... En la misma posición que Furious de hecho Sí, en la misma de Furious Y querró Y querró de hecho, es verdad Así que va a estar muy jugosa la parada competida en Colombia Vemos ahí los bloqueos de parte de Lion, Seth, Zillian Orientados más que nada a ese carril central Que creo yo, ¿no? A esa línea central Rice también, una de las selecciones más fuertes de hoy en día Sobre todo que no está quizás tan fuerte como para ser bloqueado todos los partidos Pero es una opción ambigua que siempre se elige como primera selección, ¿no? Como de las primeras selecciones para no saber exactamente a qué línea lo van a mandar Vemos ahí el Alistar, el Mago Kai, el Zed Bloqueados del lado de Red Arruz Y la primera selección para Lion es Porky Una... Un Nidalee, perdón Para Porky Una Nidalee que venimos viendo, creo que ayer de hecho La vimos en manos de Renegades of Hell Si no me confundo Con un trabajo excelente, la verdad Un trabajo excelente directamente para ser backdoor No backdoorino, plicerino Haciendo muchísimo daño alrededor de las torres Utilizando bien su teleportación para hacerle daño a las torres Acabar con los objetivos estructurales de los jugadores de Red Arruz Poder darle la victoria más fácil a sus compañeros Hacer un foco por parte de los jugadores de Red Arruz Para atraer la atención de todos Red Arruz Para que vayan todos a la línea Para que el resto de los jugadores de Lion puedan llevarse las otras torres Puedan llevarse más objetivos Vamos a ver qué tienen en sus manos los jugadores de Red Arruz Una Elise para la jungla Y un Lucian para ir a la línea De bota una composición que Al parecer se va a enfocar más al juego temprano Ahora, ahí es lo que no me gusta de elegir Nidalee como primera selección Es que canta la forma en la que vas a jugar el partido Desde el primer pick, desde la primera selección Porque Nidalee no es un personaje que sea muy bueno en peleas de grupo No es como demasiado híbrido para meterse del todo en una pelea de grupo Y justificar el daño que hace en comparación a la resistencia que va a tener En el medio del foco de una pelea Pero es más que nada para hacer el avance dividido Esto de presionar un carril Y que nadie le pueda ganar O por lo menos matar en un uno contra uno Entonces, una primera selección de Nidalee te habla de Ok, voy a hacer avance dividido Lo cual le da el tiempo de prepararse a Red Arruz De cómo contrarrestar justamente esto Vamos a ver si se pueden adaptar bien a la selección de Nidalee Ayer lo vimos, de hecho, con Roque Fue una Nidalee todo el tiempo sola Todo el tiempo haciendo avance dividido Molestando por un carril Generando presión Generando cosas para defender De parte del otro equipo Y en base a eso el resto del equipo Interactuando en el mapa Claro que sí Ahora las siguientes elecciones por parte de Lion Gaming Aposteándole de pronto a un juego tardío Que ven que podría llegar Si en las manos de Porky no se encuentra la victoria inicial En los primeros minutos Teniendo en sus manos a una Tristana y a una Nami Para protegerla Buena iniciación tienen con el maremoto de la Nami Buena forma de hacerse autopil De protegerse a sí mismo por parte de Nersul Que tendrá con Tristana Puede utilizar su tiro destructor Para alejar a los jugadores de Red Arrows Quienes tienen en sus manos Un poder de iniciación también bastante interesante Aquí con una sentencia de muerte de Seyfer Con una entrada, con un rappel por parte de Ayone Y Tetric Ataca al parecer tendrán sus manos a una Lulu Para protegerse del daño de los integrantes de Lion Gaming Para que puedan sus compañeros entrar a la pelea Y con su enormamiento Pueda salvarlos del daño que hacen los jugadores de Lion Y pueda también ejecutar algo de control Y evitar que Lion Gaming pueda tener una línea como da Nersul Con Jay Podría ser Jay es la selección Algo interesante además de que Tristana Nami es una muy buena línea Es una línea muy fuerte y muy popular sobre todo Es que al jugar avance dividido como es una Nidalee Al tener esta composición de avance dividido como es una Nidalee Tener el autopil como decías El pil esto de poder desenganchar las peleas Poder autoprotegerse con las mismas habilidades Una Tristana y una Nami son muy buenas Considerando de que al mandar a la Nidalee sola Van a estar todo el tiempo buscando Presionar por otros lugares pero sin comprometerse Y si Rara nos dice ok La Nidalee está arriba Nos mandamos siendo uno más Así rápidamente para forzar un 4 contra 5 Va a estar el tsunami y la Nami para poder Espantarlos para atrás Va a estar la definitiva de Tristana para poder Patearlos para atrás Entonces interesante composición Y ahora se arma algo más divertido todavía La química que genera un personaje de avance dividido como es Nidalee Sumado a un personaje con movilidad semi-global como es Twisted Fate Porque Nidalee si busca un duelo Lo deja bajo a su rival Aparece TF con su definitiva Es un asesinato y una torre generalmente Al favor de Lion Gaming De verdad que si buena composición Buena sinergía tienen los jugadores de Lion Gaming Pero los jugadores de Red Arrows también tienen una composición muy importante Una Oriana excelentemente para la línea de medio Para Tetric Attack Es muy peligroso Para los jugadores de Lion O tal vez tendrán un Yasuo en sus manos Hubo cierta Digámoslo así Entrada por parte de Nersul Mostrando a Yasuo como diciendo Sabemos que vas a elegir esto Entonces vamos a elegir a Twisted Fate Que también es una de tus opciones Tetric Attack Sabemos que Tetric Attack En la escena competitiva de Colombia Que la he seguido por algún tiempo Es bastante, bastante impotente Imponente No impotente Imponente Secretos ahí Imponente En todas las líneas ejerce una presión impresionante Cuando ya llega al nivel 6 Logra hacer una cantidad de daño impresionantemente amplia Porque eso es esto Sobre gusto no hay nada escrito Sigue igualmente La entrada por parte de Red Arrow Se puede dar por una buena entrada De la sentencia de muerte de Cachuo Seguido por una buena forma de entrar Con un rappel de Ayone Y además claro Ahí está el enormamiento de Rush Que le puede dar la entrada Al último aliento de Tetric Attack Para que Safer pueda sentenciar Con sus ataques básicos Con su sacrificio Con todo lo que tiene para ofrecernos a nosotros Muchachos Están en el set de análisis Que nos quieren mostrar Ya que vieron las composiciones Ya que vieron todas las decisiones Que tienen los jugadores de Lion Gaming y de Red Arrows Están bastante interesantes Dichas selecciones Sobre todo por parte de Red Arrows Al decidir cambiar Esa Lulu Perdón Esa Oriana Para hacer combinación con Lulu En armamiento, etcétera Por un Yasuo Lo vamos a comentar y analizar un poco más adelante Pues primero Vamos a pasar a presentar a estos equipos Comenzamos con los jugadores de Lion Gaming En el carril superior aparece Porky En la jungla Tia Que en el carril central Aparece Seiya Y finalmente en el carril inferior Como tirador Aparece Nerysol Junto a su soporte Arce Avanzando un poco más allá Su rival En esta ocasión En el primer encuentro Tenemos a Red Arrows En la parte superior Aparece Rushley En la parte de la jungla Vamos a tener a Ione En la parte del carril de medio Tetrick Attack Tirador Seifer Y por último Soporte Cachugo Sobre las selecciones Hay algo que me llamó bastante la atención Apenas estaba viendo las primeras Luego de la primera selección de Nidale Por parte de Porky Fueron estas dos selecciones Y luego incluso cuatro selecciones Por parte de Red Arrows Que de alguna forma Sacan un Lucian Probablemente intentando quitársela Nerysol Tiag lo hemos visto jugar con Elis Aparece también una Lulu Que también es muy famosa En manos de Porky Y me da la impresión de eso De que los jugadores de Red Arrows Intentaban llevar este juego Quitándole la mayor cantidad de opciones A los jugadores de Lion Gaming Y bloqueándoles por supuesto También las otras Pero Lion Gaming Responde también bastante bien Con una composición Un poco distinta Tal vez a lo que estamos Acostumbrados de ver Va a aparecer finalmente Incluso un Twisted Fate En manos de Sella Que va a tener esta Presión global Como mencionaba NOSFE De tener Aparte de una Nidale Empujando por ejemplo En el carril superior Twisted Fate fácilmente Va a poder estar empujando En el carril inferior Y convocar la batalla En el carril central Con las dos teletransportaciones Vamos a ver una combinación De muchísima movilidad Por parte de los jugadores De Lion Gaming Nidale Lo hemos visto Es un personaje Que ha brillado bastante Por luz propia En el factor de hacer Un empuje dividido Y no tiene ningún tipo De problema con ello Sobre todo si se hace Se arma en base a daño físico En lo que corresponde A ese carril de medio Twisted Fate va a poder aparecer Asistir y además Presionar las líneas Sin dejar ningún tipo De parangón a su rival Pero hay un factor interesante Lo decía Lo anticipaba Ese carril de medio Que en un principio Iba a ser una Oriana Que podría haber hecho Una combinación muy buena Con Elise En armamiento Y onda de choque Pero deciden Darse cuenta Y yo encuentro Una decisión bastante interesante Muy osada Arriesgada incluso Pero que si le resulta Podría funcionar muy bien El factor de que Decían ir Yasuo El carril de medio Para ojalá Fulminar a ese Seiya Todo va a caer En cuántos Cuántas diferencias Le alcance a sacar Yasuo A ese Justice Fate Tiene todas las de ganar Yasuo en contra El Twisted Fate Pero no se está enfrentando Contra cualquiera Se está enfrentando Contra Seiya Así es chicos Se viene con todo Ahora Twisted Fate Contra Yasuo Va a estar complicado Para Seiya No hay que mentir Porque digamos Sus cartas Van a estar complicadas De conectar Contra la pared de viento Y si Yasuo logra Encimarse Por sobre Twisted Fate No tiene unas Grandes herramientas Tampoco Twisted Fate Para escaparse No más allá de lo que es Su fantasma Y su estrella Una vez que no tenga Sus hechizos de invocador Yasuo se va a poder Encimar Va a poder ir a buscar A todo o nada Y muy probablemente Lo va a conseguir Por ende Mucha ayuda de parte De Tiak Va a necesitar Estos primeros niveles Seiya más que nada Los primeros niveles Y me refiero a toda La fase del carril De hecho Quizás los primeros niveles No, ni siquiera Van a ir para Seiya Pero Entrado a la fase de carril Yasuo se va a poner Muy muy molesto Contra ese Twisted Fate Y hay que ver que tal Porque Una de las mejores formas De contrarrestar Un Twisted Fate Es presionar El carril ¿Por qué? Vos retiras la torre Grado 1 Lo haces conseguir Últimos golpes Debajo de la torre Grado 2 Y la definitiva De Twisted Fate No es global Tiene un rango máximo Y si el Twisted Fate Está todo el tiempo Abajo de su torre Grado 2 Del carril central Va a ser muy difícil Usar su definitiva Para poder aparecer En otras líneas Entonces Una de las mejores formas De contrarrestar un TF Es tirándole a la torre Muy rápido Y presionando el carril Una pregunta ¿Qué habilidad de invocador Finalmente selecciona Seiya? Seiya sale con Destello y con Fantasma Con Fantasma No es que lo veamos En esa línea Sin intentar llevarse muertes A menos que se presente Algo muy regalado Pero se dedique solo A hacerse trabajo Últimos golpes Hasta nivel 6 Él se va a armar En base a las asistencias Y muertes Que hagan otras líneas O por lo menos Sería como lo inteligente De ver A menos Vamos Estamos hablando de Seiya Puede que eleva su Cosmo Ahí nos sorprende Con algunas jugadas Con la ayuda de Tiak Probablemente podrían acabar Con la piedra de Yasuo Tiak va a ser la piedra angular La piedra en el zapato En parte de Yasuo De hecho creo yo Que más allá incluso Del mismo Seiya Que va a estar complicado El carril de medio Va a tener que ser Ese Yasuo Comprando sentinelas Como enfermo Para evitar justamente Las enfocadas Por parte de Tiak Así es chicos Estamos haciendo ahí Un pequeño remake En el partido Porque hay un problemita Técnico Así que vamos a hacer Una pequeña pequeña pausa Y ya volvemos Con el primer partido del día Entre la gente De Lion Gaming Y los chicos de Red Arros No toques ese navegador Ya volvemos Contra la gente de Lion Primer partido de Super Semana Alano Y comienza la historia Hoy se empieza a sumar puntos Hoy empiezan a acercarse Un poquito más a Colombia Más cerca de Colombia Más cerca De esta gran parada competitiva En la ciudad de Bogotá Estamos ya directamente En el juego En la esquina inferior izquierda Se encuentran Los jugadores De Lion Gaming Y en la esquina superior derecha De color rojo Ellos son Red Arros Te recuerdo Nosfe juega mejor Con las nuevas memorias HyperX Fury Su función auto-overclock Te garantiza la máxima velocidad Para que juegues Con toda la furia HyperX Fury de Kingston The heart of a winner Siguen ahora los jugadores Siguen empezando A utilizar bien Sus habilidades Y sus sentinelas No se Para Y antes de empezar Recuerda que NVIDIA GeForce GTX Es la tarjeta Elegida por los gamers Un saludo Para nuestros patrocinadores Que les pagan La escuela de Boy Scout A 6 Y a 0 a 0 Al marcador Al minuto 1 De partido Quien gana este partido Va a sumar un punto En la super semana De lana Un poquito más cerca De Colombia Un poquito más cerca De la última parada Competitiva El primer puesto De Colombia A lo mismo que Los primeros puestos De Chile y Argentina En las respectivas Paradas competitivas Además de sumar puntos Se llevan 17 mil dólares 17 mil dólares Que a cualquiera De caen bien En su bolsillo Muy importante Esta ocasión Para los jugadores De Red Arrows Y para Lion Gaming Lion Gaming Viene de quedar Segundo En la parada Competitiva De Argentina Entonces vienen Con toda su furia No sé Quieren acabar Con los jugadores De Red Arrows Quieren hacerse Con el primer punto Quieren llegar a Colombia Y mostrar su poderío Quieren mostrarnos Por qué deberían estar allá Y aunque claro Pex Quien ganó La segunda parada Competitiva No logró pasar No logró pasar Se quedó atrás En el circuito De leyendas Si no Está acompañando Esta ocasión Veamos ahí Al Yasuo Mandándose encima De Seiya Va a ser un carril Interesante En cierta forma O en papel Mejor dicho En la teoría Yasuo debería tener La ventaja Pero estamos hablando También de Seiya Seiya es un gran jugador Un gran carrilero central Vamos a ver si puede Quizás Ecualizar Un poco El factor Contra selecciones Como puede llegar a ser Yasuo Contra Twisted Fate En base a la habilidad Obviamente También Tetric Attack Es un gran jugador Y está acá por algo Uno no queda Top 6 de Latinoamérica Por lo menos en este set Porque es top 6 3 equipos por LAN 3 equipos por LAS Jugando mal Entonces Vamos a ver Si le puede sacar provecho A esa contraselección Habían elegido al principio Noriana En vez de Seiya Que no me convenció Honestamente Porque si bien Está la entrada de la Liz Y la posible entrada de Thresh Siento que era poner Todos los huevos En el mismo canasto Cuando realmente No hay un Hard Engage No hay una súper Súper fuerte iniciación De parte de los chicos De Redarros O sea El capullo de la Liz Ok El rappel también Pero no es Quizás una Shagana No es algo así Claro que sí Igualmente Siguen con sus composiciones No sé La línea de medio Va a ser un poco complicada Por parte de Seiya Que está recibiendo Demasiado castigo Por parte de Tetrick Attack Que está haciendo un excelente trabajo Tanto de parmeo Como de daño Bueno de parmeo No tanto Lleva solamente dos puntos Pero sí está haciéndole muchísimo daño Y está enfocando Todos sus esfuerzos En evitar que Seiya Pueda tener una línea cómoda La línea de top Vemos la posesión Del control Por parte de Porky En contra de Rush Y logra hacerle muchísimo daño Con sus habilidades Con de verdad Su forma pelina Que está haciendo muchísimo daño La línea de bot Después de acertarle Una de sus flechas Y la línea de bot Aunque claro Deberían tener la ventaja Los jugadores de Redarros Están sucumbiendo ante el poder De la Tristana de Nersul Y de la Nami de Arsis Vemos ahí Las peleas del carril inferior Y algo muy bueno De la composición Nami Junto a Tristana Es que es una composición Muy versátil El soporte y el sustento Que otorga Nami En el carril En cierta forma Equipara por La falta de poder Intercambiar daño Que tiene la Tristana En la fase de líneas Pero me interrumpo a mí mismo Porque viene la emboscada Al carril central Ambos jungleros Se van a aglomerar En esta línea de medio Pero se reconocen Se miran Se saludan Y siguen su camino Volviendo al punto Que hablábamos antes Es que en cierta forma El sustento que le otorga Nami Hace que la línea La fase de líneas de Tristana No sea quizás Tan complicada O tan cuestionable A la hora de hacer esta selección Y además Con la prisión acuática Y con el salto de Tristana En el caso de decidir Hacer uno a todo o nada No es tan malo tampoco Esto es lo interesante Que en el caso de decidir Mandarse el todo por el todo Hay potencial de asesinato En Nami Tristana Entonces es una línea Muy muy versátil Que a pesar de tener Enfrente un Trello en Lucian Una línea milenaria Hasta el turno Una línea reconocidísima Durante mucho tiempo Que es viable hace muchos meses Y lo sigue siendo Por su potencial de asesinato Están cosechando Bajo la torre casi Sí Los están dejando En contra de la espada Y la pared De los jugadores de Redarros En la línea de Bot Van a tener que buscar siempre La entrada de nuestro amigo Aione Que tiene a Lisa En la línea de Bot Ya se está buscando El lugar ahí Para llegar Para poder acabar Con la vida de Nersul Y de nuestro amigo Arce Pero están jugando Bastante bien Están jugando defensivos Están yendo ya Hacia su propia torre A comprar algunos ítems Algo adicional Que les permita Hacerle Seguirle haciéndole daño A los jugadores de Redarros Pero tienen en sus manos No solamente dos espadas De Dorans Y miras ella Como recibe todo el castigo De Tetric Attack En medio No lo deja ser mucho Pero siguen equiparados En asesinato En súbditos asesinados Así es Está empatada Más o menos Seis Cuatro últimos golpes A favor de Seiya todavía Pero vemos ahí La postura de Tetric Attack ¿No? Sabiendo Que tiene quizás La mano derecha En lo que es selecciones De campeonas En el carril central Y puede Y tiene el derecho De ponerse agresivo Contra un Twisted Fate Vemos ahí a Porky Molestarlo muchísimo Arraya en el carril superior Y este es uno de los beneficios De la Nidalee hoy en día ¿No? Antes la fase de línea Era su peor momento En el partido Y ahora quizás Es donde pasa todo el partido ¿No? Porque básicamente Se la pasa en una línea Haciendo avance dividido Claro que sí Claro que sí puede hacer avance dividido Aprovechando de que todos Sus ataques Pueden acabar Con la estadía De Rosli En su propia línea Y además Que se está llegando La entrada de Tiak En la línea de top Y sigue Sigue Algunos inconvenientes Con las conexiones De los jugadores De Red Arrows Tienen algunos problemas Sobre todo En la línea de top Y en la jungla Que en este momento Se acaba de desconectar Estamos quizás un día Con pausas hoy Gracias a vos Las sillas son cómodas Vemos ahí Como va cero a cero El marcador Se están reconectando Los chicos de Red Arrows Obviamente no quieren jugar Con pingo Con lag o con nada No hay que dar Ningún tipo de handicap Y volviendo A lo que decía antes Antes la Nidalee La fase de líneas Era muy mala No tenía quizás Forma de conseguir Últimos golpes Más que con los autoataques Y una lanza Que gastaba mucho maná Era muy poco maná Eficiente para hacerlo Y ahora con su definitiva Desde nivel 1 Es otra historia De 8 Le cambió 180 grados El personaje 180 grados Realmente porque es Algo completamente diferente No es más de asedio Sino que es de avance dividido Es muy fuerte En la fase de líneas Ojo En el carril inferior No se ve la sentencia Muerte sobre Nerzul Pero se da vuelta La gente de Lion Empiezan a castigar A ese Lucian A la linterna del trash Para escaparse Y cuidado En el carril central El tía Que en problemas Capullo Conecta Con ese le hicieron El salto Otra vez de la pared Para acercarse A sedia Se arma la pelea Lo van a correr Destello ofensivo Vemos ahí las cartas De 6 Intentado hacer daño ¿Dónde te metiste? Rush le aparece En la boca del lobo También llega Porky desde el carril superior Y se van a ir para atrás Pelea confusa Que termina en nada Termina en nada Pero vemos como Logran acabar Con el destello De nuestro amigo Seifer en bot Y dejan Muy mal posicionado Al cachuo Quien se gasta su O ignición ¿Qué pasa con Seifer? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Nerzul? Ahí para ayudar Eran dos autoataques Y matarse a Lucian Estaba muy baja La tristana Y dijo Ok Me quedo para atrás Tengo que tener cuidado De un destello Y sentencia de muerte De ese 3 Así que mejor No le voy a regalar Esesinato No le voy a matar Pero no le voy a regalar Nada tampoco Claro igualmente Mira como está aprovechando Los jugadores de Lion Gaming La composición que hacen Los jugadores de Red Arrows Tienen una composición Para early Para juego temprano Los integrantes de Red Arrows Pero mira lo que está haciendo Lion Está dominando completamente La línea Está dejando a los jugadores De Red Arrows Muy por detrás En el marcador Están haciendo Farm detrás De la torre Haciendo que los propios Subditos adelanten La línea Para que ellos tengan oportunidad De llegar en contra De Seifer y de Cachubo Acabando con sus vidas Fácilmente Y acabando claro Con sus esperanzas De tener una victoria En este En esta primera fecha En este primer juego Del cuadrangular De Latinoamérica Norte Quien está un poco más cómodo Por parte de los jugadores De Red Arrows Es Cetric Attack En la línea de media Es el único Que está cómodo En este juego Y es porque está casi Igualando los últimos golpes Que sella Porque Rosli En la línea de top No está haciendo absolutamente Nada Para pues Contrarrestar Lo que está haciendo Porky en su línea Algo que estuvo En contra A Tetric Attack En este partido Hasta ahora Fue que gastó La ignición En Tiak En esa emboscada Al carril central Lo cual hace que ahora No la tenga Para poder matar a Seiya Porque estoy seguro Que en los últimos Dos intercambios Daño que hubo Conectó su torbellino Le podría haber tirado Su definitiva De hecho Pero dijo Ok No lo voy a matar Porque no tengo Mi ignición La gasté en Tiak Y no lo maté Ni siquiera a Tiak Por ende Complicado Oh Vemos ahí La onda sónica Excelente De parte de Tiak Se le van a tirar A Rushley Encima de la torre El salto De parte de Porky Ahí está Primera sangre Para el león mexicano Primera sangre Para el equipo azul Primera sangre Para el equipo De Lion Gaming Una excelente entrada Con una onda sónica Por parte de Tiak Dándole la entrada Fácilmente a Porky Para acabar con la vida De Rushley Que no alcanzaba Su nivel 6 Todavía era nivel 5 No tenían el normamiento Para salvarse De los jugadores De Lion Gaming Y vemos como logran Robarle también A Ione Su lagarto anciano Tiak tiene ahora Una ventaja importante En este juego Y los jugadores De Red Arrows Todavía no reaccionan Y se van a aglomerar Ahora por el primer dragón Arce están problemas Uy Arce Donde te metiste Se queda quieto Sabe que tiene El destino sellado Y ahí está 1 a 1 El marcador Intentaba posicionar Sentinelas Por sobre el sector De dragón Y lo agarran Muy mal parado Entre 4 de hecho Tiene la gente De Red Arrows Bayer por el primer dragón Del partido Al minuto casi 9 Súper súper gratis Tiak donde está Está saliendo de base No se lo va a poder robar Y ahí está Primer dragón Para Red Arrows Ahora te hago una pregunta Fahrenheit Sin mirar ¿Qué número tiene El Lucian En el skin de fútbol? ¿Qué número tiene en la espalda? Arriesgá El 11 Ah te lo dijeron acá No vale Carrilero izquierdo Juega adelante A la izquierda Me parece que es ese 11 ¿No? Oh sí Tetric Attack Haciendo unos buenos movimientos De cadera en la línea de medio Aprovechándose un poco de Seiya Pero Seiya igualmente No se queda por detrás Está haciendo un excelente trabajo De últimos golpes Le está ganando por 17 A nuestro amigo Tetric Attack Y vemos como Aunque se encuentran empatados En asesinatos Los jugadores De Lion Gaming Tienen en sus manos La ventaja Gracias a los últimos golpes Tanto de la línea de top Como de la línea de medio Como de la línea Están ganando en todas las líneas En todas partes Están haciendo un excelente trabajo Los jugadores del León Mexicano Que están ahora llegando Hacia la línea de bote Quieren llevarse aquí La vida Los jugadores de Red Arrows Conecta la onda Sónica Con un sub Y tenemos ahí El despellejar Para atrás Y el sacrificio De parte de Lucia No alcanza En los esfuerzos de Tiak Para hacer efectiva La emboscada Y en el carril central Tetric Attack Se va a encimar Por sobre Seiya Pero Seiya Muy tranquilo Se va para atrás No sé si viste eso Intentaba hacer la gran insect Nuestro amigo Tiak Pero el despellejar Le decía No, aquí no llegas Aquí no vas a ninguna parte Y sigue la pelea La línea de top No sé Esto puede ser una muerte adicional Para Porky Vemos ahí La pelea en el carril superior Está muy avanzada Rushley Destello ofensivo De parte de Porky Destello defensivo De parte de Rushley Que se va a escapar Más que tranquilo Mientras tanto En el carril inferior Continúa la presión Con una Tristana Ganando por últimos golpes Ante un Lucian ¿No? Ayer lo mencionábamos Con los partidos Entre Ro Y los chicos de Furious Y los chicos de Bencheados De KLG Que Ro elegía una composición Muy orientada A la fase de líneas Y que si uno quiere ganar Con composición así Tiene que quizás Tener las mecánicas En su mejor momento ¿No? Vemos ahí el intercambio De Daniel El doble de espellejar De parte de Cacho Arce haciendo de línea Frontal en el carril inferior Recibiendo todo el castigo Sin ningún tipo de miedo La sirena tanque Podríamos decir de hecho Y a pesar de eso Lion quizás no tiene Lecciones de fase de línea Sacando lo que es La Nidalino Y la está ganando igual La está ganando igual Con un hipertirador Como la Tristana Con un Seiya Que está contrarrestado Por un Yasuo Haciendo un Twisted Fate La está ganando igual Está ganando igual Están haciendo un excelente trabajo Los jugadores de Lion Gaming Mostrando unas tos Sus mecánicas Esto puede ser la entrada De Tiak Pueden acabar con la torre Pueden acabar con la vida De los jugadores de Red Arros Y esa es la entrada Onda Sónica Definitiva de Twisted Fate Y que vas a hacer Cacho Muy muy complicado La caja Marcando el territorio Pero no alcanza Su esfuerzo Va a caer Ante las guerras De Nersul Va por más la gente De Lion Vamos a ir La nueva onda Sónica La patada Y es cierto doble Para la Tristana Es cierto doble Para Lion Gaming Que van a continuar La presión En el carril inferior Quieren continuar la presión Van a acabar con la torre Grado 1 Que se encuentra Y con Pocahuay Rosli Ripa Esta vez sí que no se escapa No hay destello Nada para hacer Porque se va a cargar A Rashley En el carril superior No solo lo mata Dos veces ya Sino que le va ganando Por el doble de últimos golpes Se arma nuevamente El enfrentamiento En el carril Inflió el rappel Para vivir unos segundos más Pero donde vas a bajar Destello defensivo Un golpecito más Un golpecito más Y esta onda Sónica Y se va a morir A Ione 5-1 El marcador Lion está dominando Tenía oportunidad De llegar Directamente Hacia esta bruja De su propia jungla Pero Claro Sucumbió ante el poder De los jugadores De Lion Gaming Y vimos como la primera Torre de los jugadores De Red Arrows Es totalmente destruida Gracias a la buena entrada De Porkey En la línea de top Este excelente Nidale La estrategia Se empieza a ver Y Rosli No puede hacer Absolutamente nada Está totalmente Contrarrestado Le llevan el doble De últimos golpes Dos asesinatos Y claro El nivel Que apenas es 6 Le lleva 4 niveles Es Porkey En la línea de top Wow Wow Bueno en este momento 3 niveles Pero es muchísimo Es muchísimo No tiene ningún tipo De chance a Rashli De enfrentarse a Porkey Este momento 3 niveles Le lleva 2 asesinatos Y casi casi El doble De últimos golpes Es muy complicado Esa Lulu Y Porkey se va a mandar Nomás 2 contra 1 En la jungla rival Llega seguida para ayudar ¿Dónde está el destello? ¿Dónde está esa carta dorada? Ahí está la carta dorada Pero destello defensivo De Tactic Attack No va a alcanzar el daño Para cargárselo Y mientras tanto Va a caer una torre Mediante un súbito de hecho Claro que sí Los súbditos en la línea de bot Logran hacer su trabajo Los jugadores de Redarrows Logran empatar el marcador En torres Pueden tener en sus manos Algunas llaves Para volver al juego Y empatar la cantidad de oro Y la cantidad de asesinatos Pero es difícil En este momento Tienen una composición Que se está enfocando Al inicio del juego Y no la están aprovechando Para nada bien Mientras claro En la línea de bot Entre Nersul Y entregarse Están haciendo un excelente trabajo Dejando muy por detrás A Seifer y a Hachu Me extraña que no hayan Aprovechado este dúo De Thresh y de Lucien Y Tiag en problemas Sentencia de muerte Y TP de parte de la gente De Redarrows Pero se aglomera Lion nuevamente Para intentar robarse Esa mejor azul Vamos a ver si lo consiguen Tiag tiene la F ahí Con el dedito puesto Lo consigue No se lo van a robar Se lo van a sacar ¿Quién se lo quedó? Se lo llevó Tristana Tristana con un golpe básico Y mientras tanto Lo que hacías ella En la línea de medio Era acabar con la torre Atrajeron toda la atención De los jugadores De Redarrows Para defender Un azul Un golem azul Que de verdad Se lo pudieron haber llevado Con el castigo de Aione Pero se lo llevó Con un golpe básico Nersul Sin problemas Y aquí están en problemas Los jugadores de Redarrows Tiag intentaba saber La gran insect Pero no le sale No le da el ángulo Para la patada Vamos a ver Como continúa la pelea En el carril central Intentaba Lion Ganar territorio En la jungla rival Pero por ahora La gente de Redarrows Se defiende bien La diferencia duro Es muy grande Para ser honesto A esta altura del partido Es preocupante Para los chicos de Redarrows Que están cayendo Ante una composición Con un Porky Que está intratable A ver Algo muy importante En los partidos Volviendo un poco En el tiempo En los partidos Entre Pex Y Lion En la final de Argentina Fue que Porky Por una cuestión De metagame Se vio obligado A jugar cosas Como Gragas Se vio obligado A jugar Carreleos superiores De utilidad A diferencia De lo que venían Jugando el parche anterior Que era otro metagame Completamente diferente Donde jugaba Jax Recordamos a jugadas De Jax Tan buenas de Porky Donde jugaba Aatrox Donde jugaba Kyle Inclusivo en el carril superior Y tuvo que hacer el cambio A esos carrilos superiores De utilidad Y no le fue tan bien Siento que no pudo adaptarse De hecho Lion No únicamente Porky Lleó todo el equipo A un carrilero superior De utilidad Ahora está jugando Nuevamente algo De avance dividido Como lo era Se Jax Lo era Sakai Lo era inclusive Aatrox Que también pudo jugar Contra Isurus En la parada competitiva Que empezaron Perdiendo ese partido Pero gracias a que Porky Ganó tiempo Haciendo avance dividido Lo lograron Volviendo a ganar O sea Haciendo el comeback Esta vez Nidalee Cumple un rol Parecido Si bien no es Un asesino asesino La Nidalee Es uno de los mejores Personajes para hacer Avance dividido Y crear presión La gente de Red Arrows No está haciendo responder Ante esta presión Claro que no No han sabido Utilizar su composición No han sabido Ir en contra de Porky Les han tumbado ya Tres torres Las tres torres Grado 1 De la línea De Top Medio Y Botti Siguen aumentando La diferencia Los jugadores De Lion Gaming Siguen adelantando Las líneas Siguen dejando A los jugadores De Red Arrows Por debajo En el marcador Ayone no lo hemos visto Con buenos ganks En los primeros minutos Pudo haber llegado Hacia la línea De Top Acabar con la vida Porque todo el rato Estaba adelantando La línea Todo el rato Estaba muy adelantado En el marcador Adelantado Claro En su posición Y pudo haber sido Una muerte gratis Una muerte fácil Para los jugadores De Red Arrows Que no aprovecharon Además La línea de medio Siempre estuvo ahí Siempre estuvo La atención Del jungler De los jugadores De Lion Gaming Y tampoco lo aprovecharon Los jugadores De Red Arrows Para seguir su avance En la línea de bot Seguir las entradas Por parte de Ayone Que tenía muchas oportunidades También en contra De Nersul Y en contra de Arce Pero no vimos Absolutamente Nada de presencia En las líneas Por parte de Ayone Y por qué está dando Una lección De cómo se hace El avance de video Recién lo veíamos Solo al principio Llamando la atención De sus rivales Y instantáneamente Cuando se dan vuelta Y lo van a buscar Se da vuelta y se va a él Pero todo el tiempo Llamando la atención Eso es lo que tiene que hacer Darle lugar Al resto del equipo De crear jugadas De poder seguir presionando Como está haciendo Tristana En el carril inferior En este momento Entonces Ya con llamar la atención A veces alcanza No hace falta matar No hace falta tirar la torre Únicamente llamar la atención Y darle espacio Al resto del equipo Vamos a ir a la onda Ozónica de parte de Tiak No va a conectar El salto Un centinero al destello Y la patada No lo dejan jugar a Tiak No le dejan hacer la jugada Y ahora queda un tanto mal parada Vamos a ir a la ignición Encima Un golpe más Esta va a morir Tiak Se manda muy muy Demás Se manda muy muy fuerte Y la gente de Redarros Le pone el parate Claro que sí Muchas buenas opciones Por parte de los jugadores De Redarros Logran evitar Que logra entrar Que logra acabar Con la vida De los jugadores de Redarros Que pueda utilizar También su ira del dragón Evitando que puedan estar Todos juntos Todos en la seguridad De su torre Y abalanzándolos Contra los demás jugadores De Redarros Además en la línea de medio Seguía el avance Seguía el ataque Nuestro amigo Tetric Attack Que si sabe Que tiene pocas oportunidades Para pelear una pelea 5 contra 5 Contra los jugadores De Lion Gaming O al menos 4 contra 5 Tiene oportunidad De hacer también avance Dividido Como lo está haciendo Porky Y puede llevarse Algunos objetivos adicionales De esta manera Así es 5 a 2 El marcador Narsul Mantiene la presión En el carril inferior Ganando en asesinatos Y en últimos golpes Contra un Lucian Que nunca tuvo su momento De brillar en este partido Nunca tuvo su momento Para poder ser Esos Lucians Temibles De juego mediano De juego temprano Inclusive hay fases de líneas Que vemos Lucian que hacen destrozos No fue el caso Narsul y Arce Dominaron la fase de líneas Lo mismo para Porky Seguía a pesar de estar Contrarrestado En la fase de carril Pudo al menos empatar Y emboscar Mediante su definitiva Recordamos esa pelea Del carril inferior Donde aparecía Seguía con su ulti Con su definitiva Justamente Y hacía de la suya Vemos ahí El encontro Narsul En el carril central Pared de viento Para Yassu Y definitiva Sobrearse Llega Tiac Para ayudar A extenuación Sobre el chazo Cómo se da esta pelea La gente de Lions Se quiere dar vuelta Van por Cacho Va a caer rápidamente Ese tres El TP de parte De la gente De Rearros Rapel Defensivo De parte De Liz Quiere saltarle Encima a alguien Vemos ahí Con Tiac Está muy bajo El daño De parte de Narsul Es abrumante Para la gente de Rearros Le van a saltar Y Porky Si Porky Es un destructor Nueva tres El marcador La gente de Rearros Contra las cuerdas Muchísimo daño Hacen los jugadores De Lion Gaming Y Redarros Está desordenándose Demasiado Intentaban entrar Con Tetric Attack Pero no lo seguía Ione No lo seguía Cacho No se dieron cuenta Que había utilizado Su último aliento En contra del unglero De los jugadores De Lion Gaming Y claro Le costó caro Al equipo de Redarros Que ya Ahora están llegando Los jugadores de Lion Gaming Apenas en 19 minutos Hacia la línea de medio Y a tumbar La sexta torre En Osfe Y la diferencia de oro Ya va por los 10K 10.000 piezas de oro A favor del León Mexicano Que está imparable Intratable En este momento Lion despierta Después de un letargo Quizás Todos esperaban Que gane Esa segunda parada Competitiva en Argentina Uy ¿Se lo robó? No te lo puedo creer Se lo robaron Los chicos de alguien En la cara A la gente de Redarros Pero ahora se enoja Redarros La sentencia muy buena Definitiva Inclusive de parte Ese ya su Y van a acabar Con la vida De la Tristana Le dicen Eso es mío Devolvemelo Por favor Y se lo van a acreditar Ahora Lion viene de un letargo ¿No? Todo el mundo quizás O una gran mayoría De la audiencia Esperaba que Lion Gane esa parada Competitiva en Argentina Y Peck se dijo Y Peck se dijo No, acá estamos nosotros Vamos a ser el nuevo campeón Y ahora Lion Quizás se ha enojado Han despertado Nuevamente a la bestia Han despertado A un león Que viene un poco lastimado ¿No? Pero siempre dicen Nunca le saques La comida a un perro Nunca se la saques Porque te va a morder el brazo Y Lion parece renovado La verdad Parece renovado Ahora Si logra clasificar En este En esta cuadrangular Tendrá que enfrentarse A los demás jugadores De Argentina Que será De Argentina Que sería Furious Gaming ¿Qué está haciendo? Seifer se está adelantando demasiado Seiya lo está castigando mucho Va a llegar Una Solamente Una carta azul Nosfe Le da a nuestro amigo Seiya La chance de acabar Con Seifer Que estaba demasiado adelantado No tenía nada Que estar haciendo ahí Sin la compañía De sus compañeros Sin la compañía de Cachubo Sin la visión Para saber Donde se encuentran Los jugadores de Lion Gaming Y les cuesta caro Y esto va a ser La entrada de Lion Excelente Prisión acuática Calculada Con regla y compás Realmente De partearse Le dicen a Tresh Por favor Retírese a su fuente Señor 11 a 4 En el marcador Y En cierta forma Cuando un equipo Consigue una ventaja Tan amplia Comienza como una Danza estratégica De decir Ok Soy el equipo Que está detrás Tengo que tomar algún riesgo Para poder conseguir algo grande Y poder volver al partido Avances muy profundos Por carriles aislados Buscar hacer algún Barón ninja Algo así Sin que se den cuenta Pero a la vez Si el equipo Que tiene la ventaja Frena un poco Al acelerador Y se pone a ver El partido Un poco más calmado Y entiende Que el equipo De buscar estas cosas Puede sacarle provecho Y mira Ahí está Seifer Un poco mal parado Lo agarran Entre todos Nada para hacer Va a caer La torre grado 2 No se daba cuenta Que estaba llegando Con un muy buen destello Nuestro amigo Seiya acababa con su vida Sin ningún inconveniente Esta la sentencia de muerte Que no logra alcanzar a nadie No hay forma De que puedan defender Absolutamente nada Los jugadores de Red Arros Los jugadores de Lion Tienen demasiado daño Demasiadas formas De acabar con su vida Debajo de su propia torre Solamente se tienen que cuidar De esta sentencia de muerte De Cachugo Y ya tendrán ganada La partida Ganada El juego ganada Los objetivos Que en este momento Los están afligiendo En la línea de bote Están en problemas Va a saltar Porque en el medio de todos Se arma la pelea En la base de Red Arros Relato de Sony Aparte de seguida Para abrir unos segundos más Va a caer Elis en las manos de Tristana Como sigue esta pelea Trechen problemas Lo agarra Pero para qué Va a morir Asesinato doble Para Nerzuli Van por el primer inhibidor De la partida Al minuto 22 No lo puedo creer Un partido muy rápido De Lion No están perdiendo el tiempo Dijeron Queremos viajar a Colombia Queremos la revancha Queremos ganar La segunda parada competitiva Del año Para ellos obviamente Y lo están consiguiendo De a poquito Por lo menos Sumar el primer puntito Suman el primer punto Por ahora no Por ahora Parcialmente Parcialmente Pero Hay que Hay que observar bien Lo que está pasando aquí 16 asesinatos 8 torres 2 inhibidores Y ya Red Arros Se queda sin posibilidades De volver en el juego Sabiendo que en la línea de bot El Lucian Que es uno de los que Más daño debería estar haciendo En este momento Y que debió haber aprovechado Los primeros minutos Va a 0-5 Tiene solamente un filo Del infinito en sus manos En la línea de top Rosli Tiene 125 súbditos Tiene 0 asesinatos Tiene solamente en sus manos Una Una toma de Morelo Un Morelo Nomicón En la línea de medio Tetric Attack Solamente tiene en sus manos Una daga de Static ¿Qué pueden hacer En las peleas grupales? ¿Qué van a hacer Con estos ítems? No tienen oportunidad No tienen forma De hacer absolutamente nada Solamente pueden defender Las líneas Tienen que rezar Para que no vayan A ingresar una pelea Que están haciendo Mirá lo que pega Nerzul Muchísimo daño Metió dos críticos Y le sacó mucha, mucha vida Llega Tiak también Para ayudarlo La patada A través de la pared El rappel Pero hacia dónde Vas a bajar Dónde vas a bajar En la punta del arma De Nerzul Un disparo entre los ojos Nada para hacer 17 a 4 el marcador Lion quiere hacerse acreedor Del primer punto De la super semana Conseguir Seguir a hacer Su mejor azul Para intentar quizás Dar el golpe de gracia Quizás ahí Llegando hacia la línea De medio Quizás esta sea La última jugada Del juego Aquí Lion Gaming Puede tener la oportunidad De acabar con Red Arrows Puede terminar Con los demás objetivos Acabar con Tetric Attack Y acabar con los demás Jugadores de Red Arrows Que están intentando Defender con todo lo que tiene Tendencia de muerte Que no conecta Con absolutamente nadie Y comienza El asedio de parte De Lion Gaming Por el carril superior Sabiendo que Tanto el carril central Como el inferior Van a ser presionados Por esos super súbitos Por ende es una cuestión De tiempo No es una cuestión De tiempo De que alguien De Red Arrows Tenga que ir a defender Y que la gente De Lion pueda Perder Un 4-5 Que pase esto Que lo agarren A ese Tresh Y Porky le salte encima La gatita tiene garras Fahrenheit Se va a armar la pelea Nomás vemos El aturdimiento De parte de Seda Que no logra conectar Definitiva Apareciendo por detrás Sagan en problemas Si hoy es un dominador Le van a saltar Encima a la araña No, para ser Va a caer Entre las guerras De esa Tristana Y esto podría ser el final Exxormenio Para Lion Gaming Va a caer La primera torre del Nexo Va a caer La segunda Nexo completamente desnudo Y te pido Cántalo Fahrenheit Cántalo GG A favor de los jugadores De Lion Gaming Primer punto Para el León Mexicano Que lo